Está teniendo la pelota en el fondo Newell, 7'58'59, 8 minutos se juegan El primer tiempo por la Super, 107.5 por ahora Newell 0, Unión 0 Fecha número 8 del fútbol grande de la República Argentina Bernadette lo va saliendo con Mateo, Mateo con Cotis Fernández Tiene la pelota en el fondo Newell, otra vez arroja hacia adelante ahora Cotis Fernández Para que la tenga alegro Figueroa, viene Víctor, Figueroa al desanificio Tira sobre el centro de la cancha para Pomero, Mateo, sale Mateo, le entraban fuerte El rubio medocampista de Newell, igual dice que sí, Davidiano, porque tiene la pelota en la lepra Viene jugando, atención para Maggi, dentro del área, el centro de Cazco Terminó de rebotar la pelota en un defensor de Unión ¡Gol! ¡Gol! ¡Figueroa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Newell, Figueroa! El negro está de escudo Figueroa un centro Y Figueroa de cabeza de pica del piso El negro Figueroa marca el primero de la noche de lunes En el parque de la Independencia Gol de Víctor Figueroa lo gana Newell de arriba Figueroa En el minuto nueve Newell lo gana A través de Figueroa Una buena acción Terminó con algo de fortuna Algo de suerte para Figueroa La turno se diluía Un centro delicioso El mismo Cazco El ataque hoy Importante El corso Estuvo la primera De cabeza Dejaron ahí otra vez Santita para que volviese a mandar el centro Esta vez al segundo palo Con Nereo Fernández Fuera de pelea Fuera de combate Figueroa Un gol tempranero Que puede marcar el rumbo del partido Ahora Unión deberá cambiar su comportamiento en cancha Figueroa Para meterla en el área De Nereo Fernández Cuando el cronómetro se clavó En 30 En la media hora Será el segundo de arriba Desde la terraza Vendrá El segundo de Newells Espere En la Super 107.5 Vendrá el envío De Figueroa Atención Que va a acariciar Figueroa El córner Sobre la izquierda Viene el envío Figueroa GOOOOOOL 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 Mateo, seis meses fuera de la cancha, se le mueve el pelo rubio, lo aplaude todo el Marcelo Alberto Bielsa, se acomoda la vincha Mateo, 240 partidos, Mateo marca el segundo gol de Newell que lo gana por 2 a 0, si alguien lo merece, si alguien lo merecía el gol es Mateo, por la entrega, por la pelea, por la lucha, lo gana Newell por 2 a 0, con gol de Pomelo Mateo. Si alguien lo merecía, era Mateo, no hay duda, el estadio se estremeció, Vigliano respiró porque ya todos se quedan festejando y saboreando una victoria clara en el trámite, importante por el significado, ya no se acuerdan de aquel penal que debió ser con exclusión de Cardoso, descomprime Newell, marca diferencias claras en 32, lo gana ahora con justicia, 2 a 0 Mateo, quien otro lo merecía más.